Hola a todos, mi nombre es Lucía Sarmiento, soy saxofonista peruana. Hoy quiero mostrarles un truco para poder dominar la progresión de 2-5-1 muy fácilmente. Es un ejercicio que yo estaba practicando este mes de marzo y me gustaría compartirlo con ustedes. Antes de empezar el video me gustaría invitarlos a que chequeen mi Patreon, es una plataforma donde por un pago de 6 dólares al mes ustedes tienen acceso a todos los PDFs, videos con clases sobre cómo improvisar en el jazz. El ejercicio del que vamos a hablar ahora va a estar escrito en PDF en esa plataforma, pueden chequearlo en el link de abajo. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal para que no pierdan el contenido que se viene en el futuro. Comencemos. La progresión de 2-5-1 es una progresión muy muy importante en el jazz, la vamos a encontrar básicamente en todos los estándares. Así que es muy importante sentirse cómodo, cómoda, tocando sobre ella. Poder reconocerla de oído, poder reconocerla mirando los cambios en un papel y poder tocarla en varias tonalidades, no solamente en una que nos parezca fácil. Ahora, esta puede parecer una tarea un poco exorbitante. Tenemos 12 tonos, la progresión tiene tres tipos de acordes diferentes, mayores, menores, dominantes. Sí, es difícil, requiere bastante estudio. Por eso es que hoy quiero compartir con ustedes un ejercicio que va a ser el proceso de aprender los 2-5-1 muchísimo más fácil. Muy rápidamente, ¿qué son los 2-5-1? La progresión de 2-5-1 consta de tres acordes. Un acorde menor, un acorde dominante y un acorde mayor. El acorde menor cumple una función subdominante, el acorde de séptima cumple una función dominante y el acorde mayor cumple una función tónica. En palabras más fáciles, la progresión de 2-5-1 nos va a dar mucha tensión que va a resolver. Toda música, igual que la vida, consta de tensión-resolución, tensión-resolución. Entonces, este acorde dominante nos va a dar esta tensión que quiere resolver a un acorde mayor. Ahora, si nos preguntamos, ¿de dónde vienen estos acordes? Pues los acordes vienen todos de la escala mayor a la que estamos resolviendo. Esta va a ser como nuestra escala o nuestra tonalidad madre. En este caso, si es que estamos resolviendo a do mayor, tenemos re menor 7, sol 7 y do mayor 7. Ese va a ser nuestro 2-5-1. Si es que ponemos numeritos debajo de cada acorde y el acorde mayor es el 1, lo vamos a contar. Do, re, el re va a ser el 2 y el sol va a ser do, re, mi, fa, sol, 5. De ahí es donde sale la progresión 2, 5, 1. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios, pero voy a continuar. Voy a hacer otro video hablando sobre cómo armar los 2-5-1 más en detalle. Pero por ahora solo tienen que saber que el acorde número 2 empezando desde el re va a ser menor 7, el acorde 5 empezando desde sol va a ser dominante y el acorde 1 empezando desde la tónica va a ser mayor con séptima. Ahora, podemos armar esta progresión desde cualquier otra escala. No tiene que ser solo la de do mayor. Vamos a hacer lo mismo con la escala de sol mayor. Si es que nuestra tonalidad o escala madre es sol, sol mayor, el acorde número 2 de la progresión de 2, 5, 1 va a ser sol, la, la menor 7. El acorde 5 va a ser sol, la, si, do, re, re séptima. Y esto va a resolver al sol mayor con séptima. Ok, hablemos sobre el famoso ejercicio. Acuérdense que si es que en algún momento se pierden o no entienden algo pueden encontrar el PDF con el ejercicio escrito en mi Patreon y también dejaré unos ejemplos de yo tocando los ejercicios completos. Quiero que por 5 minutos nos olvidemos de los 2-5-1 y solamente pensemos en un acorde mayor. Los acordes mayores vienen de las escalas mayores. Lo que vamos a hacer para armar un acorde es agarrar los grados 1, 3, 5 y 7 de una escala mayor. Si es que nuestra escala mayor es sol mayor. Nuestro acorde va a ser... Que son las notas 1, 3, 5 y 7 de la escala. Vamos a empezar este ejercicio en el acorde de sol mayor séptima tocando los grados 3, 5, 7, 9, 8, 7 3, 5, 7, 9, 8, 7 3, 5, 7, 9, 8, 7 3, 5, 7, 9, 8, 7 3, 5, 7, 9, 8, 7 Ahora hemos empezado el ejercicio en sol mayor 7 y nuestro siguiente acorde va a ser do mayor 7 porque vamos a ir en cuartas. Si es que sol fue el primero sol, la, si, do do es el segundo do mayor 7 luego tenemos do, re, mi, fa fa mayor 7 y luego tenemos fa, sol, la, si bemol si bemol mayor 7 y así hasta que podamos cubrir los 12 tonos. Entonces, la primera parte del ejercicio fue 3, 5, 7, 9, 8, 7 y nos quedan dos notas más para completar la frase que es de un compás y nuestra frase va a empezar en el grado 3 del siguiente acorde que es do mayor 7 así que va a ser un mi y para llegar a ese mi vamos a hacer una aproximación cromática de dos cromatismos desde abajo del mi así que va a ser re, re sostenido, mi la frase completa va a ser las notas son si, re, fa sostenido la, sol, fa sostenido re, re sostenido mi y ese mi va a ser la primera nota del patrón pero en do mayor 7 así que vamos a hacer el mismo patrón 3, 5, 7, 9, 8, 7 pero en do y ahí hemos llegado a la que es en la tercera del siguiente acorde que es fa mayor 7 es como si estuviéramos haciendo un telar poquito a poquito estamos armando la frase entonces hasta ahora lo que tenemos es ahora estamos en la tercera del fa mayor 7 vamos a hacer 3, 5, 7, 9, 8 de nuevo pero si sigo yendo hacia arriba voy a chocarme con el altísimo y honestamente no quiero practicar mi altísimo ahorita eso lo haré en otro momento así que vamos a cambiar la dirección de la frase en el acorde de la mayor 7 nos tocaría la, do, mi, sol, fa, mi do, do sostenido, re así que vamos a tener el la aquí y en vez de subir al do de arriba vamos a bajar una octava y ahí estamos en un registro cómodo para el saxofón entonces el ejercicio hasta ahora va a ser ahora estamos en si bemol mayor 7 y hemos llegado de vuelta al sol mayor ese fue el si que es la tercera del sol mayor séptima así que ahí acabó nuestro ejercicio ese fue el ejercicio completo sobre acordes mayores en el círculo de cuartas ahora nuestro 251 no solo tiene acordes mayores tiene también acordes menores y dominantes así que vamos a usar el mismo patrón para hacer acordes dominantes lo único que vamos a hacer es bajar la séptima ya no va a ser mayor sino va a ser una séptima bemol vamos a empezar nuestro ejercicio en sol 7 y vamos a ir en cuartas así que nuestros acordes van a ser sol 7 2 7 fa 7 si bemol 7 mi bemol 7 etc y va a sonar así ese es el ejercicio en acordes en acordes dominantes bajen la velocidad si es que lo toqué muy rápido perdón ok hemos cubierto los acordes mayores los acordes dominantes y ahora vamos a cubrir los acordes menores para los acordes menores tenemos el mismo patrón vamos a empezar en la tercera menor del acorde de sol que es si bemol vamos a ir 3 bemol 5 7 bemol 9 8 7 bemol y luego vamos a hacer una aproximación a la tercera menor del siguiente acorde de do menor que va a ser la nota mi bemol y tenemos dos opciones podemos hacer una aproximación cromática en donde tocamos re bemol re natural mi bemol esa opción va a sonar un poco loquísima porque tenemos un do sostenido dentro de nuestro acorde de sol menor séptima no tiene nada de malo va a sonar chévere pero la otra opción que tenemos es tocar do re mi bemol que es una aproximación diatónica no estamos usando notas cromáticas eso también suena bonita entonces el ejercicio va a sonar así ese es usando la aproximación diatónica y ahora usando la aproximación cromática me gustan las dos así que yo practicaría las dos los acordes menores son un poco más difíciles porque tenemos dos opciones de aproximación pero pueden practicar ambas o pueden elegir la que les gusta más y concentrarse en ella un pequeño tip es que una vez que se sientan muy muy cómodos tocando este patrón sobre los acordes mayores en doce tonos luego va a ser muy fácil tocar los acordes dominantes porque solamente tenemos que cambiar una nota que es la séptima en vez de hacer la séptima natural la bajamos un semitono a una séptima bemol y luego cuando se sientan muy cómodos o cómodas con los acordes dominantes solo tenemos que bajar la tercera de una tercera natural a una tercera bemol para hacer los acordes menores y a pesar de que el ejercicio en sí no es exactamente sobre un do cinco uno todavía estamos practicando las calidades de acordes menores dominantes y mayores por separado que luego va a facilitar muchísimo que podamos tocar sobre los do cinco unos y ahora ¿cómo vamos a aplicar esto sobre los do cinco unos? pues vamos a aplicar el mismo patrón sobre la progresión si estamos en una progresión que va a do mayor tenemos los acordes re menor séptima sol séptima y do mayor séptima bueno eso es todo por hoy pueden encontrar el pdf completo con el ejercicio en mi patreon también habrá ejemplos de audio y también hay muchísimos videos con ejercicios que he estado subiendo desde hace casi dos años así que los invito que lo chequeen aprecio mucho mucho su apoyo y que vean mis videos y que me dejen comentarios positivos para mí es lo máximo chequeen mis links de abajo nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!